Música Pero buenas, 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 buenas Bienvenidos sean todos en un episodio más Hoy estamos en un periodo Navideño, decembrino De mucha navidad, de mucho compartir De estar con los amigos, con las amistades Comiendo, porque hay gente que está haciendo la parrilla Como pueden ver allá Y no sé si les he comentado en otras oportunidades O si les he dicho que les quiero conversar algo Que es súper importante, pero es algo Que viene a mi mente porque Mi padre me lo hizo saber En una conversación que tuvimos hace unos días Y es la normalidad Es aquella cosa De lo que tú consideras que es normal Eso y más, después del intro Estoy pasando un día tranquilo Mi intención, ojo, no es panagolorearme Regodearme O aprovecharme, ¿no? De las posibles carencias Que determinadas zonas del mundo Venezuela Puedan haber Simplemente estoy mostrando lo que es mi día a día Estoy mostrando Lo que se suele hacer En la época decembrina Aquí en Australia ¿Qué es esa normalidad? Toda esta idea viene en cuestión De esta conversación que tuve con mi papá En la cual él me dijo Hace un tiempo ya Que su teléfono se había extraviado Y yo, bueno, muy bien Se perdió el teléfono Habrá que conversar a través de correo electrónico No pasa nada Eso está muy bien Y bueno, pasó el tiempo Pasaron los días Pasaron las semanas Y llega un momento En el que Volvemos a conversar Me dice que recupero el teléfono Lo llamo Y él me dice No, que al final del día Llegaron unas personas A mi oficina Y esas personas Se metieron en la oficina Con arma en mano Y le robaron a todos los empleados Y a él inclusive Le robaron el teléfono Le robaron el reloj Le robaron una serie de cosas A todo el mundo No fue el único Pero él me dice algo Al final de esa afirmación Me dijo así como que ¡Wow! Pero tranquilo hijo Que eso aquí en Venezuela Es algo normal Si tú no has tenido la suerte Que puedo haber tenido yo De viajar al exterior De salir del país ¿Qué es lo que tú consideras normal? ¿Qué es lo que tú consideras Que es el día a día? Y te digo esto No esperando que vayas a emigrar Porque no todo el mundo Puede hacerlo Y no es para que Si tú ya estás en el exterior Digas ¡Oh wow! ¡Qué diferencia! Es simplemente Para el que viva todavía En esos países En los cuales la normalidad Es que se metan en tu oficina Cuando estás trabajando Y te roben todas tus pertenencias Es que tú entiendas Que eso no es normal Venezuela La vida Va mucho más allá De estar pendiente De que hay un malandro O de que simplemente Tu vida En vez de estar celebrando Cuando tienes que celebrar En estas épocas especiales Como los de diciembre Esté destinada A simplemente Tratar de sobrevivir Yo creo que te quiero mostrar La normalidad No es Lo que yo estoy haciendo En este momento Ah, miren esto ¡Wow! Ellas son unas cigarras Y cuando salen Miren allí ¿Ven que como está roto ahí? Ellas salen Caminan Se enganchan Y después se van volando ¡Increíble! Siempre hay que ser crítico Ir un poco más allá Oye ¿Será que lo que yo estoy viviendo Es normal? ¿Será que lo que yo estoy haciendo En el país en el que estoy Es lo que se debe hacer? ¡Suscríbete al canal! La normalidad es esto La normalidad es simplemente Compartir Ser un día agradable La normalidad no es estar preocupados De que tengas que cerrar La puerta a tu casa Aunque Ojo Esta no es mi casa Es un muy buen amigo A lo mejor Mi normalidad Difiere mucho de la tuya A lo mejor Mi normalidad Es algo que tú Jamás has conocido A lo mejor Lo que yo considero normal Es algo que tú Jamás has vivido Pero eso no quita Eso no significa Que tú no lo puedas vivir Y lo más importante De todo esto Que les estoy comentando Es Reúsate A pensar Que la normalidad Que estás viviendo En este instante Es la forma de vivir Porque estoy pensando En estos días Oye Llevo 5 años aquí en Australia Llevo Tanto tiempo En esta empresa Es esto La normalidad Y claro Estoy hablando de extremos Pero ya estando acá Ya estando en otro sitio De verdad que esto es lo que tú quieres para tu vida Y de verdad yo considero Analizándome Oye no Esto no es lo que yo quiero Donde yo quiero estar Yo quiero estar en un sitio En otro momento En otra cosa Entonces ya no es simplemente Oye Que pobrecito yo Que estoy en este lugar Estoy en este trabajo Por decir un ejemplo O estoy viviendo en este sitio De quien depende Que lo que tú estés haciendo O no Cambie De mi De la persona que tienes al lado No depende de más nadie Sino de ti Y eso es algo que Que me vino a la mente Hace un par de días Me pudiese Estar yendo bien Relativamente hablando Me pude comprar un vehículo Como pueden observar Pero es esto todo Es esto todo Lo que yo puedo alcanzar Y no me niego O sea Refuse to settle Siempre hay que buscar a mejor Siempre hay que buscar a más Y el único que se puede encargar De eso eres tú Eso creo que es lo más importante Nunca aceptes la normalidad Bien sea buena Mala Regular Término medio Como que eso va a ser El resto de tu vida No, no, no La normalidad dependerá De lo que tú quieras hacer Y cuando llegas a eso A lo mejor quieres algo más Y eso es perenne Es crecer Es buscar siempre a mejor Eso es lo más importante Así que sin más mis amigos Este es el último video de 2017 Abrazo Espero que estén con su familia Espero que estén preparados Para el fin de año Espero que estén pasando una Navidad Excelente Sea de donde sea Donde estén Si no lo estás pasando bien Y tú consideras que lo estás pasando Como no debe ser ¿Qué has hecho tú para modificar eso? ¿Qué has hecho tú para reclamar? ¿Qué has hecho tú para moverte Donde tú te encuentras? Siempre hay que moverse Siempre hay que avanzar Agradecido a la profan Por siempre estar allí Por estar pendiente Por los likes Por los comentarios Por siempre estar pendiente De cada episodio De estar en la Venezuela en Abrazo Nos estaremos viendo el próximo año Se me cuida mucho Y epa Nos estamos viendo ¿Ok? Así que en 3, 2, 1 ¡SANARÁ! ¡SANARÁ!